La Junta de Gobierno, celebrada hoy, ha aprobado el pago de la última factura por el servicio de mantenimiento de los equipos de sonido, iluminación, cuadros eléctricos y electroválvulas e informática, así como coreografías en fiestas señaladas de la fuente cibernética de la rolleta Gavier Miró. Según el teniente de alcalde, Pedro Mancebo, el servicio se había adjudicado por un año a una empresa que cobraba 1.768 euros al mes por simplemente encenderla y apagarla, labor de la que a partir de ahora se encargarán, ha dicho, una brigada municipal. El ayuntamiento, esta es la última factura que se aprueba, ya no va a renovar el contrato y las brigadas municipales realizarán precisamente esas tareas de mantenimiento que básicamente suponen darle un botón para ponerla en funcionamiento y darle un botón para apagarlas al margen de alguna sustitución de lamparillas cuando éstas se funden. Este contrato mantiene la fuente de los caños, la de las ranas, y la denominada cibernética fuente, la fuente grande de la glorieta. Por lo tanto, creemos que a través de las brigadas municipales, pues, que se preocuparán de, como decimos, darle al botón para ponerla en funcionamiento y de darle al botón para apagarla, se va a producir un ahorro mensual que asciende a la cantidad de 1.768 euros mensuales, como digo. Del mismo modo, la Junta de Gobierno ha dado cuenta de la adjudicación del servicio de mantenimiento y conservación de los sotos del río Segura a la empresa municipal Hildo, que supondrá un ahorro respecto al contrato anterior de más de 60.000 euros. El contrato con Hildo ronda los 120-150.000 euros y se está ahorrando en limpieza, conservación y mantenimiento de los sotos del río Segura alrededor de 60.000 euros en comparación o en relación a la empresa o a las empresas que realizaban este mantenimiento con anterioridad. En otro orden de cosas, Mancebo ha informado de la intención del equipo de gobierno de renovar ocho vehículos de la policía local que se adquirieron bajo la modalidad de renting porque, al parecer, pese a que los contratos se han prorrogado, los vehículos, algunos con más de cuatro años, nunca se han renovado. Estos vehículos serán sustituidos por otros híbridos que permitan ahorrar en el consumo de combustible al tiempo que se reducen las emisiones de gases contaminantes. Las posibilidades que ofrece esta modalidad de rendimiento financiero, el renting de vehículos, supone como ventaja esencial, primero, el que todos los gastos de mantenimiento del vehículo se satisfacen en una cuota mensual, pero, sobre todo, al cabo del periodo estipulado en el renting, bien de tres, cuatro o cinco años, esos vehículos se retiran y se realiza un nuevo contrato para tener siempre vehículos nuevos y en perfecto estado. Se ha detectado, pues, que al menos ocho coches necesitan una renovación que no se ha realizado y, por tanto, además de prorrogar el pago de esos renting, lo que se va a hacer es renovar estos vehículos para que estén en perfecto estado y den un servicio óptimo. La sorpresa ha sido, precisamente, en la Junta de Gobierno esa, saber ver que los vehículos no se renovaban, se renovaban los contratos, pero no los vehículos que creemos que es la condición óptima para mantener en perfecto estado el parque móvil, sobre todo los coches de la policía, que tienen un uso bastante consistente, un uso muy continuado y que, por tanto, esa renovación es necesaria. Lo que está claro es que no sabemos en qué beneficiaba el ayuntamiento el modelo que se seguía hasta ahora, solamente renovar el contrato, pero no los vehículos. Lo que sí que está claro es que ni a la policía en el uso de esos vehículos ni al propio ayuntamiento, puesto que estás pagando por un vehículo ya usado, ya gastado la misma cantidad de dinero, no sabemos por qué no se ha procedido a la renovación de la flota tal y como permite esta modalidad de arrendamiento financiero, que es el renting de vehículos. También se han aprobado las facturas pendientes, así como la última certificación, pendiente de pago, correspondiente a las obras del centro polivalente Los Aljibes de Urchillo. Mancebo ha señalado que el edificio se encuentra pendiente de ser recepcionado por el ayuntamiento, una vez los arquitectos municipales den su visto bueno. Asimismo ha anunciado que la apertura del centro coincidirá con una exposición organizada por la Concejalía de Cultura. Los Aljibes todavía no están en funcionamiento. Está pendiente la recepción de la obra por parte del consistorio, una vez certificado por los técnicos municipales, por algunos de los arquitectos municipales, que la obra ha sido ejecutada en consonancia con el proyecto de ejecución presentado. Y también pendiente está la colocación o la ubicación de parte del mobiliario que todavía está pendiente de colocar. Por tanto, esta obra, que fue inaugurada por un tema de plazos de entrega, un tema de plazos de finalización de acuerdo al contrato, está pendiente todavía de recepcionar por el ayuntamiento. Esperamos realizarlo en las próximas semanas. Una vez que certifique la idoneidad de la ejecución de la obra con el proyecto original, la arquitecto municipal o uno de los arquitectos municipales, ICE, ubique el mobiliario. Sí que adelantamos que la inauguración corresponderá con una exposición que se está preparando a tal efecto.